Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cositas y quiero mandar un saludo muy especial a todos mis amigos de Memoravidia. Sí, los quiero mucho. Cuánta nostalgia, ¿verdad? Yo me acuerdo. Los conozco desde que eran chiquitos. ¡Ay, ya crecieron! ¿Se acuerdan cuando usábamos la imaginación? Me da mucho gusto, les mando muchos besos y vamos a recordar con esa nostalgia y todo ese amor que nos une. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!